Bueno, muy buenas noches. Hoy, irónicamente, tenemos que hacer un intercambio con ustedes por unos sucesos que ocurrieron sobre la caída de una estatua de Juan Ponce de López en el rey de España. Y yo necesito tocar con ustedes una base histórica de cómo nacen las monarquías, quién es la persona que los va a visitar a ustedes y el contexto histórico de todo lo que está ocurriendo, por qué hay que combatir la desinformación y la opinión publicada de quien trata siempre de manejar la mente de las personas, lamentablemente, con el poder mediático. A ustedes les están diciendo que viene el rey de España y que nosotros tenemos que recibirlo y todo esto y es algo, un evento, todo un evento. La atención gira alrededor de este individuo que viene para acá. ¿Pero quién es él? Pues miren, él es el rey de España, el heredero de la corona. Su padre estaba acusado por el escándalo de corrupción financiera más grande en la historia moderna de España. Su hermana también tiene a su esposo convicto de seis años de cárcel y tres meses por corrupción. Esta persona que es el rey de España, yo no lo quisiera, ni el patio de mi casa. En España no lo quieren porque todos saben que es un corrupto. El presidente de España, quien tiene una herencia que dice que ha rechazado, vivió de todos los lujos que durante décadas pudo, lamentablemente, disfrutar por la fortuna ilegal que hizo su padre, el rey de España, con los paraísos fiscales. Y aquí yo tengo que hacer una breve narración histórica para que este pueblo deje de una vez y por todas tener un alta estima por individuos, por samacuco, que le traen aquí los políticos y le dicen que usted tiene que respetarlo por nada. ¿Qué son los reyes? Bueno, no estamos hablando del rey Alberto que nosotros tenemos en Puerto Rico. Estamos hablando de los reyes monárquicos. Las monarquías son los gobiernos que se establecían por un poder de una sola persona. Por eso se llama mono, los monos de uno. Y todo el poder recaía sobre un individuo. Durante el pasar de los tiempos, esto ocurre por los primeros asentamientos y las prácticas agrícolas, entre Egipto y por ahí continuaron con todos los reinados. Y en la Edad Media nace el feudalismo, donde entonces, para tratar de romper con las monarquías, se le brindaba cierto poder a la sociedad que se comprometía entre el vasallo y el feudo. Entonces la gente tenía que pelear, ir a la guerra por el gobierno. Y de ahí, luego de eso continúan las monarquías y nacen las repúblicas democráticas propulsadas por la revolución francesa y por los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer gobierno republicano democrático federado y de ahí en adelante el mundo cambió. ¿Por qué? Le explico. El rey que tenía el poder absoluto, como todo en la vida, el ser humano busca cómo acumular poder sobre el otro. Y llegó a un punto donde nace el capital financiero. Se los he dicho muchas veces. El capital financiero pudo aprovechar de la industrialización el financiamiento. Y con el financiamiento encontraron el poder de controlar los recursos, los recursos de producción, los recursos industriales, todo. Estas personas, para evitar la pelea que generaba de un poder absoluto, decidieron financiar las operaciones de los Estados y vivir fuera de ahí y desarrollar paraísos fiscales. De esa forma, usted ahora tiene personas con mayor poder que cualquier rey porque lo que viene para Puerto Rico es un idiota. Y ellos controlan al mundo con los armamentos, con la comida, con todo basado en la producción. Por eso yo les he dicho a ustedes que Puerto Rico necesita una economía fuerte de producción. Y de pronto tenemos todo un acto mediático que le dicen a ustedes que viene este señor y nosotros tenemos que tratarlo bien porque necesitamos relaciones. Y yo voy aquí a tomar una pausa. Yo puedo entender a las personas que se molestaron por la caída de la estatua. Yo puedo entender a las personas que favorecen la caída de la estatua. Y todo depende del contexto histórico que usted lo quiera ver. Si a usted le gusta el que se le dé una alta estima a una persona que vino aquí a matar lo que encontró, a ser esclavos con lo que encontró, a tomar el poder de toda esa expansión que generaban las monarquías. Y a usted le gusta, pues fantástico. Eso es usted. Pero usted no puede criticar al que no. Al que tiene una base de dignidad que dice, es que yo no puedo venerar a una persona que en su historia lo que hizo fue destruir y matar unos individuos. Como me pasó hoy, ¿no? Pero no me entra en eso. Ese es el contexto histórico. Juan Ponce de León, muchos hablan de la fecha del descubrimiento de Puerto Rico y todo eso. El que le diga a usted la fecha del descubrimiento en Puerto Rico necesita un premio Nobel. Porque se le podrá hablar a usted dentro del contexto de la expansión del imperio español que llegó aquí. Pero no me puede decir ni a mí ni a nadie que los españoles descubrieron a Puerto Rico. Así que nadie sabe la fecha del descubrimiento de Puerto Rico. Ah, que cuando llegó había gente. Aquí me voy a tomar un tiempo y les voy a explicar a ustedes quién estaba aquí. Aquí primero habían unas personas que se llamaban los alcaicos antes de que llegaran los taínos. Pero cuando usted busca los rasgos físicos de toda esa época precolombina, usted va a notar que quien vivía aquí tenía un aspecto físico, generalmente trigueño, de pelo lacio, muy distinto a lo que usted pudo ver que llegó de África cuando los españoles vinieron y se apoderaron del territorio. Ahí hubo una combinación que usted sabe y yo no quiero entrar en eso. Pero usted sabe que son diferentes. Que los de Ghana y Senegal que llegaron a Puerto Puerto Rico son totalmente distintos a los taínos. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre por la evolución humana. Y las personas que vienen de otros lugares, por ejemplo, cuando se desparramó el poder por conquistar el nuevo mundo, que ahí es que un poco comienzan a fallar las monarquías, los españoles, los portugueses, los belgas, los británicos, franceses, se apoderaron de las nuevas tierras. Por ejemplo, encontraron tribu como ocurrió con Atahualpa. Y el pobre Atahualpa lo destruyeron, lo mataron, lo asesinaron. Y quien me diga a mí que tenemos que entonces venerar las figuras de todos estos conquistadores, pues está loco. Es una persona que históricamente es un anormal. Y yo creo que la evolución humana trata de que se corrija lo que se hizo mal en un pasado. ¿Me entienden? Así que el puertorriqueño que venere una estatua como esa. Pues mira, lo que merece es que le den un par de latigazos por la espalda y que le echen sal en carne viva para ver si raciona. Porque es que yo no entiendo. Ah, que usted tiene una clase histórica defectuosa que nos dan en las escuelas. Totalmente de acuerdo. Pero usted no se puede limitar a lo que usted aprende en la escuela porque usted tiene el derecho a no ser bruto. Y cuando usted crece y tiene un tiempo libre, usted tiene la oportunidad de agarrar libros, estudiar, educarse y darle continuidad a la base que usted obtuvo en su sistema académico. ¿Ve? Lo del capital financiero, eso no se lo van a explicar en ninguna institución educativa. Va a ser muy difícil que usted lo encuentre. Por ejemplo, en la muerte de Atahualpa, cuando llegó este imperio, ¿qué hizo? A buscar oro, al dorado. Pues ¿por qué? Porque allá estas tribus ya fabricaban el oro y encontraron piezas y pues vieron lo que vieron y los acribillaron y los mataron. Ahí está escrito en la historia. Yo le aseguro que en Puerto Rico, como eso nadie lo sabe, pues si ven una estatua como esa, van y se sacan una foto y brutal la estatua. ¿Brutal por qué? Por un mercenario. Pero es en serio. Usted no puede continuar cayendo en esa estupidez. Si aquí en Puerto Rico cayó una estatua, ¿saben qué significa? Que la gente comienza a tener sentido común de quién es la persona que estaba ahí. Yo le voy a ser bien honesto. Me da lo mismo. Me daría vergüenza si este pueblo recibe a un corrupto como el rey de España. Una persona que su papá no está atrás de las rejas porque la monarquía le otorgó un poder absoluto, naturalmente, a los reyes y tiene entonces ahora una protección. Pero eso es problema de los españoles. A mí vino alguien a decirme pero es que ellos vienen a hacer negocios con nosotros. No seas anormal. Mira, grábalo con esto. Por favor, compartan este pedazo. ¿Ustedes saben por qué está aquí el rey de España? Porque los puertorriqueños ustedes están pagando un pabellón allá en Madrid que le están diciendo a ellos, mire, en Puerto Rico usted puede ir y no va a pagar contribuciones. Tiene un 75% en excepciones contributivas. Usted puede comprar allí y Puerto Rico está a sus pies. Y este hijo de un magnate que le encantan los paraísos que elabó más de 100 millones de dólares, que su hermana literal es convicta, aunque fue exonerada pagando 250 mil dólares en, perdón, dólares, no, euros en multa. Y el esposo está atrás de la reja por corrupto. El único que está libre es el que queda, el rey de España. Pues esa persona viene por todos estos incentivos y no viene aquí por la motivación de traer una estúpida medallita al gobernador. ¿Qué tan idiota que dice que es una pena que se haya caído esa en monumento porque era bonito? Este anormal, el que usted le llama gobernador, que es un anormal, él no sabe ni quién es Juan Ponce de León. Él no sabe lo que es el feudalismo, él no sabe lo que son las monarquías. Él jura que todavía esta persona que es un corrupto familiar tiene algún tipo de poder en España. Es un bobo criado más olé porque este es español. Y si usted tiene que seguirle los pasos a un individuo como Pierluisi porque no conoce la historia, arrastrelo en la vida. Si alguien tiene un privilegio como ser humano, es que todo el mundo tiene derecho a ser bruto y todo el mundo tiene derecho a educarse. Si usted quiere ser bruto, pues para adelante. Yo no tengo problema con eso. El que luce mal es usted. Vaya y apláudalo. Vaya, vaya allí y píntele la uña a Juan Ponce de León, bríllelo, si quiere afeitarlo, afeitarlo, que le dé la gana. Pero usted va a ser parte de esa manada de anormales que no le ha dado paso a la evolución humana. ¿Ve? Y en eso es lo que nosotros tenemos que concentrarnos. Me da vergüenza de mi país que se haya perdido todo el día completo pensando en que se cayó una estatua, pensando en que viene el hijo de literalmente un rey convicto que no es convicto porque tiene la impunidad parlamentaria y que envíe que no haya un hospital y que aquí media población se haya indignado porque tumbaron una estatua y les importa un demonio que envíe que la gente se está muriendo porque no tiene un hospital. Ven lo primordial del asunto. Yo me disculpen que yo hable así, pero me jode la vida cada vez que pasan cosas como esta y de pronto se vuelve todo un show mediático cuando tenemos necesidades como la situación que están pasando nuestros maestros, como 500 personas que acaban de votar allí en Isabela. ¿Ve? Como la gente que nos está robando el puto país con la ley 22 y les importa un demonio. A todas estas personas les voy a decir una cosa. Ustedes son parte del problema y nosotros no tenemos por qué fracasar como sociedad porque su ignorancia trate de dominar el pensamiento crítico de quien no desea ser tan rastrero como usted. ¿Vio? Así que los que empezaron a escribirme mensajitos. Miren, yo ni mandé a tumbar eso. Ni me importa la estatua. Me importa mucho menos el rey de España porque aquí hay unos que están diciendo mira que esa persona viene a hacer negocio morón. Usted sabe que ese señor vino porque esto es un paraíso fiscal y va a lavar el dinero como lo lavó su padre en Panamá. Pero adicional a eso, usted tiene que saber y conocer que si España tiene algún tratado comercial con Puerto Rico no es porque usted es una colonia y no tiene poder absoluto para hacer ningún tipo de intercambio económico comercial con otro país. Pero si estas personas están aquí es porque tiene un análisis claro de que en el Caribe hay un despliegue de 1.3 millones de fulgones de 22 pies de largo por 8.5 por 8, donde de esos 1.3 se han apoderado ellos para suplir el mercado de consumo de Puerto Rico. Y eso a ustedes no le importa porque muchos no lo conocen. Esa es la situación y por eso esa gente está aquí. El gobernador es que ellos tienen compañías especiales como Metropista. Por favor, tenemos el gobernador más morón desde Alejandro García Padilla. Y eso es fuerte para decirlo. Pero si Metropista existe y nos extorsiona. Metropista existe y nos extorsiona porque el capital financiero, gobernador de Pacotilla, cuando vinieron aquí con Outry a hacer todos estos sistemas para recaudar dinero, utilizando el consumo de los puertorriqueños, no nos empujaron esa mierda y después pasaron a controlar el aeropuerto y ahora tenemos que bregar con los españoles por la ignorancia de Luis Fortunio y de Alejandro García Padilla. Y usted que estaba en Washington echándose fresco, usted no hizo más nada. Hacer contactos con el capital financiero para que su esposa que era entonces destruyera Puerto Rico, van a tener que aguantar presión. Así que a las personas que están haciendo todo esto, yo simplemente le digo nunca se detenga porque alguien piensa distinto. Porque si usted entiende que lo que usted está haciendo correcto y está fundamentado en la historia, usted no necesita escuchar ni vivir del lamento de nadie. Usted necesita vivir con una conciencia tranquila que sabe que lo que está haciendo es lo correcto. El que quiera apoyar a algún genocida, pues haya él. El que quiera dignidad, nosotros tenemos un país que está creciendo con una juventud que no tiene miedo a impulsar un cambio y lo vamos a lograr. Dicho esto, compartan el video y estén pendiente porque esta semana vamos a hacer un anuncio muy importante. Porque si Puerto Rico necesita unión, si Puerto Rico necesita una alianza, Puerto Rico la va a hacer ya. Se cocinó y viene más fuerte que nunca. Y si nosotros recibimos una herencia de don Pedro Albizu Campo, nuestros nietos y nuestros hijos van a tener su propia herencia por una lucha que viene en camino, que va a representar la dignidad de un pueblo que se dio a respetar en un momento histórico donde fue invadido nuevamente a través de un genocidio económico y que cree que tiene la capacidad de simplemente sacarnos de aquí. Utilizando una palabra globalización. Porque usted sabe lo que es la globalización. La globalización simplemente significa que a usted lo va a controlar alguien que puede vivir en Suiza. Porque hay libre tránsito monetario, pero no hay libre tráfico humano. Porque usted no puede pisar otro país, pero su dinero puede correr el mundo. Y si estas personas creen que van a comprar nuestro país, que sepan que aquí hay una generación que le va a dar candela y que vamos para adelante, siempre para adelante. Estén pendientes porque esta semana nos vamos a comunicar de forma directa con todos ustedes y aquí la separación se acabó. Aquí viene una unión fuerte de pueblo, sin bandera, sin bandera y sin ideología, con una sola cosa en mente. El rescate de nuestra patria. Para adelante, siempre para adelante. Compartan el video, por favor, y estén pendientes esta semana.